Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio La Entrevista, hoy no en nuestro plató, si en los últimos tiempos nos han seguido a lo mejor conocen este lugar, estamos en el Centro de Salud de Arguineín y lo hacemos con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se ha conmemorado recientemente el pasado 12 de mayo y bueno por aquí siempre tenemos buenas colaboradoras, hoy vamos a hablar con nuestra enfermera de cabecera pero también vamos a conocer parte del trabajo que aquí se realiza a través de demás compañeras de enfermería de este área de salud de nuestro municipio, con nosotros primero Marta López. Hola, ¿qué tal? Como siempre muchas gracias por venir, siempre son puntuales para el Día Internacional de la Enfermería y este año no podía ser menos. Buen día de la enfermería que siempre recordamos, es el nacimiento de la pionera, ¿no? De Flores Nightingale, toda la vida siempre se considera que ha nacido a partir del cuidado desde tiempos antiguos lo que es la figura de la enfermera pero ella fue la que la profesionalizó por así decirlo creando escuelas y realmente creó un cuerpo de conocimiento. Marta volvemos lo primero, tres años después, sabes que aquí no hemos fallado casi cada año que se ha conmemorado este día. Exactamente. Pero la última vez que estuvimos haciendo algo parecido fue en el 2019 porque a partir de ahí ha venido lo que ha venido. Exacto, qué cosas, ¿no? Hemos tenido que, pues todo esto, lo que era la enfermería comunitaria, recordar que forma parte esencial de nuestra labor en atención primaria como enfermera y eso es una de las cosas que más nos ha dolido, por así decirlo, porque no es solo el suspender pruebas diagnósticas o que por supuesto son básicas, pero el suspender también la atención comunitaria, el reunirnos, el hablar, que los pacientes vengan, que nos conozcamos, que hagamos grupo, que hagamos comunidad. Bueno, aquí estamos retomándolo todo un poquito. Yo te iba a decir que cuando veníamos aquí a hablar muchas ocasiones, sobre todo en radio también, recuerdo hablar precisamente de las actividades que aquí en esta sala se organizaba, ya sea con las propias embarazadas, ya sea para las personas para ayudar a dejar de fumar, para cuidarse, ¿te acuerdas que hablábamos mucho también de cuidar nuestra alimentación y de la importancia de estar en un peso adecuado? Exacto. ¿Eso todo voló? Sí, ahora ya tengo que decir que hemos empezado, esto es lo más importante, es la primera, retomamos la escuela de pacientes de Canarias, que tenemos sede aquí en Arguineguín, con unos talleres sobre diabetes, vamos a hacer más y vamos a tratar otros temas. Ya lo estamos haciendo, nos hemos vuelto a reunir y es maravilloso. Y bueno, recordar un poquito las cosas que hacemos, esa atención en grupo a la comunidad, prevención y promoción de la salud, pruebas, por ejemplo, de la circulación para que un poquito se entienda cómo son los ITV, vamos a retomar las espirometrías en breve, la retinografía la estamos haciendo, el holter para atención, la atención en la consulta, la atención domiciliaria, la docencia en colegios, entonces son funciones que nosotros realizamos aquí que estamos volviendo a retomar. Ahora unas compañeras les explicarán un poquito más específicamente lo que es la figura de la enfermera en consulta para adultos y la figura de la enfermera en consulta para pediatría, que podríamos decir que son las dos figuras en las que nos dividimos en el centro de salud y cada figura a la vez, como adulto o enfermera de pediatría, pues puede realizar todas esas funciones que acabo de decir en la comunidad o en el centro de salud. De eso primero que me comentaba, ¿ya hay fechas para poner en marcha todo esto, Marta? La escuela de pacientes, empezamos este lunes pasado y son tres sesiones y son tres lunes. En junio haremos también, con el tema de la diabetes, una escuela de pacientes para cáncer de mama, importante y aprovecho para lanzar, para usarlo de altavoz para aquellas mujeres que quieran venir, que hayan padecido recientemente un cáncer de mama o que lo estén pasando en este momento. Bueno, no hemos hablado de la reivindicación que se hace como siempre cada año, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, bueno, siempre una voz para liderar y a partir de ahí pues reivindicar siempre los derechos de la enfermera y la importancia que tiene. La importancia que tiene y porque la salud no tanto... Bueno, sí, es un derecho que tenemos nosotros los enfermeros de poder trabajar en condiciones, pero también recordemos que son los ciudadanos, las personas, los humanos, que tenemos el derecho a tener una buena salud y la enfermera ahí juega un papel clave y fundamental. Está demostrado además con estudios que hay menor incidencia de enfermedad, hay mejor calidad de vida y además se ahorra en cuestión económica. Sin duda. Bueno, estos años siempre lo hemos dicho, ¿no? La importancia de la enfermera, de hecho con nosotras han estado médicos, hablando precisamente del trabajo que ustedes realizan, porque ya no solamente podemos pedir cita con nuestros médicos de cabecera, sino pedirlo con nuestra propia enfermera, ¿no? Sí, no sé, sí. Aquellos pacientes que ya nos conocen o que tienen algún problema crónico, que suelen venir con nosotros, no saben. Pero mucha gente desconoce que se puede pedir cita. ¿Tengo que pedirle al médico que me pase con usted? ¿No? Puede pedirle directamente y además, pero ya hay alguno que viene simplemente para cuidar su salud. No porque tenga ahora mismo algún tipo de enfermedad. Un aspecto hace poco, un compañero aquí en Gran Canaria, se habla mucho, Marta, en los últimos tiempos de salud mental y ahí también ustedes pueden ayudar, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, se ha hablado de un compañero que evitaba precisamente que luego se acumulasen las citas para, porque sabemos las dificultades que hay con las esperas, ¿no? Para poder concertar una cita con un especialista de este apartado, ¿no? Ahora mismo, hace poquito anunció Conrado, director del Servicio Canario de Salud, un nuevo plan estratégico en el que se incluía atención psicológica, van a poner en marcha proyectos pilotos con psicólogos en atención primaria. No tanto que fuera, que se tenga que derivar a especializada, que es como se hace hasta ahora, sino también atención primaria. Claro, enfermeras, nosotros cuidamos de la salud global, no solo de la atención, la diabetes, poner inyecciones, sino valoramos en su globalidad al paciente y la esfera mental forma parte de ella. O sea, muchas veces, simplemente hablando con los pacientes, pues consigues que se abran, que te comenten, que se relajen y, por supuesto, en el caso de que haya que derivar, pues la detección, la detección de algún problema que requiera atención médica o tratamiento y derivación. Oye, aprovechar también, Marta, para preguntarte por la situación COVID, ahora que casi sí se cumple un mes desde que la mascarilla en interiores, salvo aquí, donde estamos, que es obligatoria, pues aquellos que así lo quieran, pues no la tienen que llevar obligatoriamente. ¿Cómo estamos? La incidencia de casos se ha doblado últimamente en nuestro municipio. Pero es cierto que lo que es, no ha aumentado el número de ingresos a nivel hospitalario, con lo cual, bueno, hay que ser cautos, pero no deja de ser una buena noticia. Eso no quita que tengamos que cuidarnos, que hacer buen uso de la mascarilla en lugares donde, pues es la recomendación, no es una obligación, pero donde vamos a encontrar a muchas personas, hacer buen uso correcto de la mascarilla, nariz, boca tapada, bien sellada. Y sobre todo, yo creo que lo principal ahora, pero ya no solo pensando en un coronavirus, sino en cualquier enfermedad, una gripe, un catálogo, si tenemos síntomas, tengamos cuidado, las manos y no quedemos con nadie. Sí, eso es lo importante, ya que, oye, vale, podemos salir, podemos estar con los demás, nos podemos reunir, no podemos usar mascarilla, pero seamos responsables. Oye, ya lo último para conocer a tus compañeras y parte del trabajo, también hablando de esto, para la vacunación, ahora actualmente del COVID, ¿se hace en los propios centros de salud? Sí, 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 ya eso está todo instaurado aquí, previo, valga la redundancia, cita previa. Claro. Ya se puede llamar y solicitar cita. Todos aquellos que estén esperando por alguna de estas dosis. Sí, 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 seguimos diciendo que las vacunas funcionan y son las que han hecho que ahora mismo estemos en la calle sin mascarilla. Pues vamos a lo que hemos venido, a conocer. ¿Cuántas compañeras vamos a conocer y qué nos van a comentar concretamente? Vamos a hablar con una enfermera que se dedica a la atención al adulto y una enfermera que se dedica a la atención de pediatría y con una compañera técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Somos 20 aproximadamente, se me olvidó decirlo. ¿Eso te iba a decir cuántas son? Personas de enfermería en el centro de salud. En el centro de salud, que no son pocas, ¿eh? Podríamos pensar que... Somos más, somos más que hacer... Oye, una buena noticia también recientemente que hay que comentarle aquí con ustedes porque ustedes son al final los que ahí trabajan, el consultorio médico de Puerto de Moa, que está pendiente de inauguración pero que ya ha abierto su puerta. Ya abrió el lunes, sí, sí, maravilloso. Un lugar, sí, sí, más amplio. Adaptado a los tiempos que corren, ¿no? A los tiempos que corren, exacto. Así que genial. Marta, pues sin más, darte las gracias. Gracias a ustedes. Vamos, si te parece, a conocer a tus compañeras y el trabajo que hacen y al final lo importante aquí, que los moganeros y moganeras conozcan cuál es el trabajo que se realiza aquí en el centro de salud. Vamos a conocerla. Mi nombre es Alba Rodríguez, soy enfermera del grupo de adultos en el centro de salud Arquineguín y básicamente me encargo de realizar actividades de promoción de la salud y llevar a cabo aquellos pacientes en un programa amplio que ofrece el servicio de salud en aquellos pacientes diabéticos, de insuficiencias cardíacas. Entonces es una detección temprana antes de que se desarrolle la enfermedad de forma agresiva. También tenemos una cartera de servicios a domicilio en aquellos pacientes que no se pueden desplazar al centro y más o menos llevamos un seguimiento en relación a nuestro médico asignado, el médico y el enfermero. Es imprescindible la comunicación, el seguimiento de los pacientes y la valoración. Pues aquellos consejos son bastante amplios, es decir, hay muchos temas dentro del ámbito de atención primaria, pero principalmente nos basamos en la alimentación, la práctica de ejercicio físico y ya más concretamente en aquellos pacientes que tienen las enfermedades ya establecidas, pues llevar el control y realizar todas las actividades pertinentes como la relación de ITV, retinografías, espirometrías, que ya se ha retomado después de la pandemia. Desgraciadamente en Canarias hay un alto índice de personas diabéticas con un mal control y ya se alargan estos síntomas hasta desembocar en enfermedades terminales como síndrome de pie diabético, que ya no suele tener solución. Por eso es tan importante la atención primaria desde el principio, para detectar desde el inicio de los síntomas y llevar a cabo las pautas para que no se desarrolle la enfermedad de forma tan agresiva. Puede pedir cita directamente con la enfermera, es decir, no tiene por qué ir al médico de cabecera para solicitar la cita, sino a través de la cita previa o por el 012. Puede pedir cita con la enfermera para cualquier duda que tenga, ya sea telefónica o presencial. Mi nombre es Elena Almeida y desde hace dos años y medio desempeño mi labor aquí en el Centro de Salud de Arguineguín como enfermera de pediatría. Entonces, nuestra labor básicamente es atender al individuo desde que nace hasta que cumpla hasta la adolescencia, hasta que cumple los 15 años. Siempre trabajando en equipo con el pediatra y atendiendo en general a la familia y al niño. En un principio, trabajar todos sus miedos, sus inseguridades cuando nace el bebé, educarlos, fomentar la adaptancia materna. Es un cuidado integral del recién nacido y también observar si hay alguna anomalía o dificultades en ese proceso de desarrollo, en el registro del desarrollo del niño. Desde que detectamos cualquier dificultad, pues intentar solucionar el problema lo antes posible. También nos encargamos del programa, el programa es el programa del protocolo del niño sano, entonces son revisiones y vacunación. Y es verdad que cuando ya van teniendo un añito, ellos ya saben quién soy yo y ya no quieren entrar a la consulta porque saben a lo que vienen. Pero bueno, siempre con mucho amor, con paciencia y siendo muy amable con la familia. Siempre he preferido trabajar con el niño. Hay compañeras que no, que prefieren el adulto. A mí me gusta el niño, es verdad que es más difícil, más difícil. Es decir, normalmente para valorar un niño, no solo la observación, porque el niño a veces no te transmite lo que le pasa. Entonces sí tienes que estar muy bien vinculado a esa familia y a los padres y a través de ellos conocer realmente qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, es verdad que hay que, una de las cualidades es tener mucha paciencia, tomártelo con humor a través del juego, intentar captar al niño. Es más costosa a lo mejor que con un adulto que le dices, esto es lo que hay, esto es lo que te voy a hacer y punto. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado y espero seguir aquí y jubilarme trabajando con niños. Desde que el niño nace estamos ahí para no solo, en cuanto a alimentación, fomentar la lactancia materna, si se puede, pues que la mantengan el tiempo que la mamá pueda hacerlo, a veces por motivos de trabajo o por lo que sea no se puede y tampoco pasa nada. Luego ya viene el observar los hitos del desarrollo, si el niño va de acorde a su edad, prevenir los accidentes domésticos, controlar cuando tienen fiebre, pues en eso estamos, en educarlos para que ellos se vayan manejando con todo este proceso que es nuevo para unos padres. En el protocolo hay revisiones que son conjuntas, vinculadas con el pediatra y hay revisiones que las hace solo la enfermera y a través de cita previo al 012 los papás pueden ponerse en contacto y pedir cita con su enfermera de referencia. Soy Francisca Rosa Torres Socorro y soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Soy una de las, ahora mismo somos cuatro personas aquí en el centro y una de las auxiliares normalmente que se suele conocer. Por regla general se nos conoce sobre todo porque somos las chicas de las que solemos reponer, pero también somos las encargadas cuando viene una persona para hacerse las analíticas, quienes montamos los tubitos, le damos al paciente todos los tubitos y todas las muestras que necesitan y las enviamos al laboratorio correspondiente. También tenemos otras funciones como por ejemplo sustituir a las compañeras de celadoras cuando van al desayunar o a merendar y ayudar sobre todo a las compañeras de enfermería. Entonces en ciertas cosas que necesiten tanto en técnicas o necesitan algún material, por ejemplo si cuando van a suturar, pues prepararles el material y demás, normalmente solemos hacer, también les podemos ayudar. De normal siempre se nos dice que bueno, nosotros somos las que bañamos al paciente, las que les cambiamos los pañales, las que tal, pero sí que es verdad que tenemos otras funciones distintas aquí en el centro de salud y que también son importantes porque por ejemplo si yo no repongo, mi compañera no puede tratar bien al paciente, entonces si no hay medicación, no hay un material ni bien puesto ni disponible, pues ella no puede hacer su trabajo. Entonces tenemos un trabajo muy relacionado también. Tanto apoyo, digamos, a la hora del trabajo como emocional. También es verdad que hay tanta sobrecarga que entre nosotras nos solemos apoyar y decir bueno, no te preocupes, vamos a ver si entre las dos solucionamos o cualquier cosa, es verdad que nosotras estamos más limitadas porque no les podemos atender a los pacientes, no les podemos hacer curas, no les podemos hacer tal, pero a lo mejor por trámites administrativos sí les podemos hacer un poquito más de ayuda y sobre todo el apoyo moral. Ahora mismo el hecho de tener dos auxiliares más de los que normalmente somos es magnífico porque nos da tiempo a llegar más allá. Siempre nos veíamos, bueno hasta los propios pacientes nos dicen es que ustedes siempre están corriendo, es que si no la vida no nos da. O sea, hay que hacer cosas que no pueden quedarse para mañana y las que sí se pueden quedar muchas veces se retrasan demasiado porque claro, con dos personas el centro es demasiado grande para solo dos personas porque no solo es urgencias, también son las consultas tanto de pediatría como de medicina como de enfermería y son demasiadas cosas para dos personas. Ahora notamos un poquito más de alivio, por eso por dos compañeras más y sobre todo el alivio de que haya un quinto auxiliar abajo en playa o sea que siempre hay un auxiliar abajo en playa nos quita muchísimo, muchísimo trabajo porque nosotras también nos encargamos del consultorio de pueblo, del consultorio del de playa, el de Beneguera, el de Cercao Espino, el de Sori, el de Barracuio Andrés, entonces a veces tenemos que jugar para llegar a todos los lados y tenemos un horario estipulado y demás pero a veces nos vemos un poco complicadas, ¿sabes? Si hay una compañera a lo mejor que está de vacaciones o está de baja si solo hay una, no puedes dejar a una persona nueva sola aquí porque las pobres se nos vuelven locas, entonces jugar con eso a veces es un poquito difícil. Entonces nosotros como personal sanitario sí le podemos preguntar al paciente qué es lo que le pasa, por qué viene y demás, aunque hay mucha gente que eso le choca, está acostumbrado que como mucho le pregunte el médico y si acaso la enfermera, entonces que un auxiliar le pregunte a muchos les choca y entender que tú lo único que quieres es ayudarle, a veces eso les descuadraba. También vino mucha gente con mucha incertidumbre, con mucho miedo y también gente que, y yo lo entiendo sobre todo al final, que estaba cansada y harta de esta situación, decir pero es que otra vez y por qué me vas a hacer, es que no me vas a atender. Sí te vas a atender pero con unas medidas de seguridad, tanto para ti como para el resto de los pacientes como para nosotros. O sea, es un círculo, no solamente es como mucha gente dice, no, es que ustedes ponen impedimento, no es impedimento, es precisamente para preservar la salud, no solo suya, sino de los pacientes que están aquí, que normalmente son pacientes de riesgo los que suelen venir aquí y nosotros también, que nosotros también nos tenemos que cuidar, nosotros y nuestra familia. Y eso a veces, la gente a veces lo entiende y otras veces no. Entonces, ha habido días que han sido muy difíciles.